1.89, cabro Casi dos Casi el doble de ¿Qué pasa, muchacho? Él quería Quería pegarme el pipazo, pero no sabe que yo Estoy reprendiendo a jugar este juego, ¿eh? Cayó Y cayó con el segundo slash de mi golpe Ah, de cuando tengo un vainado La hueá linda, conche de madre, güey ¿De qué hueco hablas? Hay que rellenar ese hueco, güey Rellenarlo todito Mmm, cálculo frío No sé El plot, bueno, parece ¿Dónde? Oh, qué parálisis Mucho territorio Es el fucking joke Wow Ese es el pepino Si, güey, cuando me lo pasaste Fue como Oh, esta hueá está opeta, güey Quedo con cero ¿Cómo iba a fentear? Como chucha, güey, como chucha Estoy lleno, güey Estaba lleno de vida Y el güey se me tiró encima Y después de la nave Me mató con un segundo golpe No, pobre Bullshit Todo el puto rato El papa es nada Oh, ya vino La segunda me la estoy rompiendo Me demoré mucho en rompele La segunda lo encontré Chanta Y está detrapado en su mano Gigi Gracias, Walny Es tan fácil este mono No entiendo cómo está el juego Es tan mono tan fácil, güey Ni cagando Ni cagando Ven para acá ¿Viste, amigo? Si es que mi daño no se ha disminuido mucho Ja Quería segunda fase Toma, perra Toma, perra Aquí tienes tu 544 Con puras gemas de 27 Ahora sí Cuidado, guachín Que viene on fire Y se marchó Ja Ya fuiste bueno, Nicolás Oh, qué gallina No, no, no No, no No, no Le hicimos los dos El doche, increíble Le di el toque, gracias You shit and die You motherfucking piece of shit No, no, no No, no No, no No, no No, no